Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y este jugador, la pieza en defensa que completa el plantel de Toluca. Los Diablos Rojos de Toluca tienen en Valver Huerta, defensa chileno, a quien termina de completar su plantilla y redondear la saga central para este torneo clausura 2022 en la Liga MX. Un elemento que llega procedente de la Universidad Católica de Chile. Valver Huerta llega a Toluca y lo hace con un contrato por los próximos cuatro años. El jugador había sido comprado a finales del 2021 por el Palmeiras, sin embargo, el futbolista no pasó las pruebas médicas. A su regreso a Chile con Universidad Católica hizo pretemporada y jugó la Supercopa sin problemas, una situación que todavía se extraña desde el entorno del futbolista. Para Toluca, la llegada de Valver Huerta significa el elemento que cierra la plantilla. Ignacio Ambriz pidió un defensa a la directiva y ya está hecho. Por otro lado, esperan las salidas de Michael Estrada e Ian González, quienes están cerca de abandonar la institución. Huerta llega procedente de la Universidad Católica de Chile. Se trata de un defensa central de 28 años y su contrato terminaba en diciembre del 2022 con los Cruzados, algo que los Diablos aprovecharon. Tiene importante experiencia en su país, jugó para Universidad de Chile, Colo Colo y Huachipato, además de su paso en Europa con equipos como Granada en España y un equipo de Inglaterra. Se puede consolidar como el líder de la defensa choricera junto a Arendt Ortega, Oscar Banegas o Brandon Seartiaguin. Todos sus títulos los ha logrado en el fútbol de Chile, donde Huerta tiene cinco ligas en primera división, dos copas y mismo número de supercopas. Con la selección de Chile, tiene experiencia en categorías menores, como la sub-20, pocas veces ha sido citado con el combinado mayor de la roja.